En vivo, en vivo, ¿qué es la que hay? Corillo, bienvenido a otra edición de Sesiones, el mejor programa del internet. Estamos rompiendo el internet en cantos de tan brutal que está el contenido que está saliendo en Sesiones. Antes de presentar a mis invitadas de hoy, quiero mencionar que esto puede que tú lo estés viendo en YouTube y pues te cuento que cuando estés en el carro y no tengas la oportunidad o no sea safe mirar una pantalla, puedes escuchar bajando este programa en una aplicación de podcast. Lo buscas bajo Mazacote y ahí vas a encontrar los episodios de Sesiones. Y si lo estás escuchando en un app de podcast, también te cuento que puedes ver este programa en su complejitud. Esa palabra no existe, pero nos fuimos en grande. En YouTube, en mi canal de YouTube, Chente y Drach, están todas estas entrevistas, llamadas Sesiones, completamente visuales. Así que con eso dicho, vamos a conocer a nuestras invitadas de hoy. Yo creo que es la primera vez que tengo a dos chicas a la vez. Así que vamos primero a conocer a mi gran amiga Maricé, Tata Álvarez. Hola. Hola, bien contenta de estar aquí. Y quiero mencionar que Tata sí ha estado en el podcast regular antes, pero nuestra otra invitada, Isel Rodríguez. No, así que esta es la primera vez que yo me siento con Isel en una entrevista así como formal. Sí, yo me siento súper importante ahora mismo. Ajá, es todo, Chancho, qué homenajeada. Yo siempre decía, ¿cuándo Chente me irá a llamar a mi mamá? ¿Qué tengo que hacer? Ay, me siento bien, Chaperona, ahora mismo como que me dejo ir. No, no dormías de los nervios ayer. Sí, decía, algún día quizás yo tengo que hacer algo para que Chente me llame. Qué grande. Pues bienvenida. Fue importante para mí invitarlas porque, número uno, a mí me encanta sentarme con comediantes. Y, número dos, el espectáculo de ustedes, Noche de Jeva. ¿Qué edición es esta? Las cinco. Esta quinta edición que está corriendo todavía hasta este viernes, o sea, hasta mañana, está corriendo y ha sido la edición de Noche de Jeva que más funciones ha tenido. ¿Cuántas funciones va a cumplir mañana viernes? Dieciocho, creo, por ahí. Y, ¿cómo se siente eso? O sea, en términos de uno como artista y decir, hermano, este chiste que nosotras empezamos hace año y medio, dos años, de repente es un palo, o sea, desde los primeros dos fines de semana creo que se vendieron antes de la primera función. Sí. O sea, ¿cómo es? Si pueden poner en palabras esa satisfacción, ¿cómo es? Muchachos. Al garete. Porque es como, de momento te sientas con tus amigos y haces como, igual que tú con el corillo, hacen un juego y de momento el juego se convirtió en tu trabajo formal y la gente lo disfruta. Y lo pide, bien brutal, y era como, sí, te dan las gracias y tú, wow, de verdad, en serio. O sea, ¿hacía tanta falta este chiste? Sí. Y en verdad hace falta ese output de nena. O sea, ¿es más importante que lo que está sucediendo en escena son todas nenas o que el espectáculo es dirigido a un público que es mayormente nena? Yo creo que los dos. Sí, los dos. Yo creo que es un... La comedia en general, ¿verdad? A veces tú ves que es más del género masculino, ¿no? Hay mucho hombre en el género de la comedia, en español, en inglés, en todos lados. Entonces, de momento quizás escribir para las mujeres y para los hombres también, porque no es que nosotros... Esto es un show feminista y escribir... Yo he ido y está cabrón el show. O sea, no es que no va a entender, no es que es un lenguaje alienígena. Está bien cabrón el show y es bien gracioso para todo el mundo. Exacto, exacto. Y de verdad los nenes gozan. O sea, a veces los grupos de amigas van y a los tres fines de semana vuelven con los novios porque un pana le dijo, diálogo, tienes que ir. Está bien nitido. O sea, que escribimos lo que queremos escribir, lo que nos da risa a nosotras. Nos sentamos a hacer mucho brainstorming y parece que sí que era necesario la voz femenina dentro de la comedia porque la gente lo disfruta un montón. ¿Por qué? ¿Tú crees? O sea, porque si yo digo, si yo trato de vender un espectáculo como Noche de Jevos no sería tan exitoso porque la gran mayoría de los espectáculos ya son nenes. Ustedes se sienten desde que empezaron a actuar o a hacer cosas en escena han tenido como un vibe de desventaja por ser nena. No sé si eso puede ser porque cobran menos o porque la gente se ríe menos o porque hay menos papeles, no sé. Quizás, no tanto porque uno siente que uno hace menos, sino que uno siente que tiene cosas que decir. Que uno dice, ah, mano, yo quiero hacer un chiste de esto, yo quiero contar esto, vamos a hablar de esto. Y casi siempre eso, no sé si es que toma como un segundo plano ya, porque la historia es esta y se estableció la historia y ese chiste o esta otra historia que tú quieres hacer es como secundaria y se convierte en algo menos importante. Si eres tú el jefe del show, tú sabes, el que decide lo que se va a contar, pues se cuenta la historia que tú quieres contar. Ok, ok, ok. O sea, si tú eres la voz del show, tú tienes el break de decir lo que a ti se te ocurra decir. Ok. Claro, igual esas desventajas así más marcadas de que cobramos menos o esas cosas que pasan en muchas industrias con la mujer que cobra menos que el hombre y todas estas cosas. Pero por ejemplo en Teatro Breve, que es el colectivo de donde nace Noche de Jevas, porque no podemos olvidar que esto es un formato. Noche de Jevas como un spin-off. Exacto, esto es un formato que Teatro Breve lleva trabajando, ya cumplimos 10 años, o sea que en realidad es como tomar el formato de lo que nosotros hemos hecho, que dentro de lo que dice Isel, que a veces nos pasa, quizás porque el escritor o el director es uno de los chicos, pero es equal opportunity. En realidad Teatro Breve siempre ha sido totalmente, la paga, todo es lo mismo. Si queremos escribir, si yo quiero hacer verbo y decir lo que me dé la gana o un stand-up, siempre está ese espacio con igual de oportunidad. Pero claro, un show completo, dirigido, escrito y producido por nosotras, pues sí, eso es algo nuevo dentro de lo que nosotros hacemos. Y los chicos igual nos apoyan y van y Gonzaga nos ayuda y nos dirige, o sea que yo sé que ellos también se sienten contentos de que estemos trabajando esto porque incluso fue Mikey de los primeros que nos dijo, pónganse a hacer algo, hagan algo juntas de esas cosas que quieren decir y escribir. Hay también un precedente, yo creo que en el mainstream americano de Estados Unidos, estadounidense, debo decir. En ese mainstream hay un montón de artistas mujeres cómicas, ¿sabes? Amy Pollard, Tina Fey, Amy Schumer, un par de gente que hoy en día han estado como, yo digo, trazando el camino. Sí, pero siempre el discurso, corríjame si estoy equivocada, pero casi siempre el discurso hacia las nenas cómicas es como que, mira, es cómica y una nena también, es como casi ver un oso girando un plato encima de un palito. Me da esa impresión que es como que, las nenas no se supone, digo, no es tan obvio, pero casi siempre es como que, she's beautiful and funny. Sí, porque siempre es como que, ella es feita, pero es comiquita. Ajá. Es comiquita. Es como. Hubo, hubo un director o productor americano que dijo algo así como que eso es imposible, eso es bien difícil de conseguir. Ah, sí, hay una entrevista de ese señor. Sí, y el argumento, y el, la teoría de él viene de, o sea, está basada en, en la belleza. Es lo que dice, la belleza de la, se me olvida el nombre de este tipo pero. A mí también. Conozco el debate. Sí, el debate está súper. Él lo que dice es, la belleza consigue, tiene más valor que la personalidad. Sí, él dice como. Y eso tiene que ver con el mercado y con los conceptos. Claro, porque él dice, no, porque nosotros somos hombres y tenemos que hacer, tenemos que ser cómicos para como conquistarte. Ajá. Las mujeres, si eres linda, no te vengas a tirar erutos o pedos, hacer estas cosas cómicas, whatever. Ajá. Metafóricamente, para que seas, no me tienes que conquistar. Y es como que, yo de verdad que no, no entendí porque hay una cosa de ser cómica en tu diario vivir o en tu personalidad, pero también hay una carrera, es una profesión. Pero también en el mercado mainstream, siempre lo, lo que más busca ese mercado es la belleza, ¿verdad? Ay, que tiene que ser bien linda. Claro, claro. Y el Photoshop. Claro, y por eso nosotras jodemos con eso y noche de jebas y la foto es como, nosotras no somos así en nuestra vida real. Claro, como son las fotos. Sí, como. Qué grande. Sí, nos hacen los pelos y el make-up como nosotras nunca hacemos porque están bien jodiendo con eso, de eso es lo que vende y eso, pero esas no somos nosotras. Cuando tú vas al show, tú no te vas a encontrar con la jebas de la foto, te vas a encontrar con nosotras haciendo muchas cosas diferentes. Tú, Isel, cuando tú eras nena, tú eras funny. O sea, cuando tú eras niña, quiero decir. Pues, en mi familia hay mucha gente funny. Ok. Este, yo recuerdo que mi papá llegaba, cuando yo bien chiquita, a hacer cuentos del taller, él tenía un taller de radiatores. Ok. Y él se sentaba todos los días a escuchar Tres Patines, este, y este otro comediante cubano bien famoso. Sí, Álvaro Eguede. Álvaro Eguede. Y venía a hacer esos chistes y también a hacer como cuentos del día. Mi hermana hacía lo mismo, mi otro hermano hacía lo mismo. Y nos sentábamos todos en la familia a escucharlo. Ellos se paraban así en el centro de la sala. Ah, sí, cuenta. Y ellos hacían el cuento del día y nos reíamos. Y como que eso estaba... Pues, a mí, yo me siento identificado y estoy seguro que está tan bien con tu papá, que lo conozco y es bien funny. Yo siento que si tú te crías en un hogar en donde hay chistes. Hay sentido de humor. Automáticamente ya tú de niño creas una sensibilidad de, mi papá hace chistes y mi papá hace chistes de una manera bien graciosa. Y yo he visto otra gente hacer chistes y... O sea, ya tú rápido dices, hay maneras de hacer chistes y hay maneras de hacer chistes. Claro, claro. Yo estoy seguro que eso es bien importante en tu formación de comediante. Sí, y yo siempre... Mi mamá tenía un beauty en la marquesina de mi casa. Ajá. ¡Wow! Y yo me maquillaba, pero yo me maquillaba con los maquillajes de mi mamá de payaso. Ok. Y yo me maquillaba de payaso y salía al beauty a hacerle como un show de payaso a las clientas de mi mamá. Y mi mamá... ¡Ay, Dios mío, qué gracioso! ¡Qué chula la nena! Y mi mamá... ¡Es mío, es caro! Pero yo salí a hacer espectáculos de payaso y me caía. Hacía boberías. Tiene que... Por lo menos me hicieron pensar que yo era comida. Claro. Y eso es bien importante. Ajá. Sí, tiene que haber algo. Yo creo que dentro de uno que... Que nos gusta reírnos de la vida, de las situaciones. O sea, ahí es lo que tú dices. Si tú creces en un entorno donde hay sentido del humor y donde cortaron la luz... ¡Ay, pita! ¿Entiendes? Como que... Pues, no sé, todo lo tomas como... Todo lo vas a ver más desde ese punto de vista de la comedia a la cosa más dramática y seriedad que quizás yo conozco amigas que se criaron en casa de ese... ¡Fuera luz! ¡Dios mío, cortaron la luz! Y es como todo este drama. ¡Crisis! Ajá. Hay crisis. O sea, que es un poco reírnos de todo eso y... Y cuando te creces... Cuando creces en un hogar así, eso va a estar en el chip. O sea, yo siento que eso está automático. ¿Tú te sientes, Tata, más como comediante o actriz? Eh... Siempre me preguntan esto, pero me siento todo en realidad porque me hace falta... No me... O sea, me encanta hacer comedia, pero me hace falta también hacer otros trabajos. Y me encanta trabajar el drama y me encanta trabajar la tensión y... O sea, que... Pero, o sea, tú que tú y yo hemos hablado acerca de la actuación un poco quizás profundamente. Yo sé que a ti te gusta mucho hacer cine. Sí. Yo tengo poca experiencia haciendo cine, pero sé cómo se siente. Pero no... No sé. La búsqueda mía performática es la risa. Sí, sí, sí. ¿Qué tú... ¿Qué obtienes haciendo cine? Pues, es un... Me gusta lo que conlleva la industria. Me gusta que es como que un colectivo de gente que todo el mundo tiene que trabajar en pro de esta historia. Como que luces, vestuario, maquillaje, todo el mundo está ahí. Todo corre bien rápido. Cada minuto cuenta chavos, pero está todo el mundo ahí como para eso. Ajá, en una sinergia. En una sinergia y en un compromiso que no es como que busca el foco de estoy cansado. O sea, eso no puede pasar, ¿entiendes? Es como pa, 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 bien rápido. Y todo el mundo trabaja para eso. Y está la cámara y esa... Todo lo que se puede lograr en cine, todo ese mundo de mentira que después tú lo ves en la pantalla y eso no estaba ahí, estaba acá. Toda esa cosa a mí me vuela la cabeza. Ajá, y grabarlo en otro orden. En otro orden y empezar por el final. Y ese trabajo actoral que uno tiene que hacer en ese proceso es bien diferente al que uno hace para una obra de teatro o para un stand-up o para un show de comedia. O sea, que para mí es como... Yo como actriz slash comediante me siento que mientras más abarco, mientras más exploro, por eso me lancé al stand-up, son oportunidades para mí personales como de crecimiento. Es como llevas mucho tiempo con tu novio y te aburres. Tienes que hacer cosas nuevas. Pues es eso. Si es tu profesión, necesito hacer cosas nuevas. Necesito buscar qué es lo próximo que me voy a retar. Quizás me da miedo, pero tengo que meterle. También cuando uno es actor, uno está haciendo de otra gente. Y eso, por lo menos para mí, es bien liberador. Sí, porque tú sacas... ¿Qué tú te sientes? Como oportunidades, hacer otra persona. No, pero, o sea, si te pregunto, Iser, ¿tú te sientes más como comediante o actriz? Teatro Breve me ha hecho pensar más como comediante, obligado. Tú sabes, porque tú tienes que estar produciendo trabajo nuevo todo el tiempo, pero siempre me pensé como actriz. De hecho, actriz y cantante. Ok. Y maestra. Ok, ok. Interesante y serio. Pero en Teatro Breve tienes que pensar como comediante porque ese es el punto. En Teatro Breve y en, o sea, Teatro Breve y en general, si tú encuentras un taller en donde tú te puedes encaramar encima de un escenario todas las semanas a hacer rail, creas como un sexto sentido de ya llevamos 30 segundos y no hay una risa. Sí, sí. Como ese gatillo de... Sí, hay un comedic timing ahí que empiezas a desarrollar y sabes sentir el público, sabes cuándo debe entrar, cuándo no está funcionando. Ajá, qué horrible. Eso es lo peor. Sí, cuando tú haces... Y eso lo usas en todo, como que hay cosas de esto que también yo uso en cine, como que empiezas a usarlo, aunque estés haciendo un trabajo dramático, puedes encontrar un momento para un alivio, un cómic relief o lo que sea, porque todos en la vida somos todos. Podemos ser bien dramáticos, podemos ser bien graciosos, podemos ser, o sea, que tener la oportunidad de como actriz ir por todos esos personajes, como dice Isabel, es como... Tom Hanks es un actor que es bien bueno en las dos. Sí. Por ejemplo, él de hecho le empezó con comedia nada más y hacía impro y toda la comedia. ¿Cómo es que se llama? Michael Keaton hacía stand-up. También. Y ¿sabes quién amo? Que me parece súper graciosa, pero también es una... es Susana Sarandon. Es como una actriz bien dramática, pero de momento puede ser una payasa. Que es bien difícil. Yo pienso que hacer comedia es... Eso yo no me lo creo. Y quizás es que... Porque como tú eres un anormal en la vida real y tú eres así, pues no tienes que hacer Pero eso no es fácil para todo el mundo. Hacer reír es más difícil que hacer llorar. No creo. Porque es que tú te paras ahí en el celular y haces... ¡Hola! Y ya uno... Y ya... Ay, mira, él está caminando por la calle. Y uno se ríe de cualquier cosa que tú haces, pero eso no lo puede hacer todo el mundo. No lo puede hacer todo el mundo y por eso no todo el mundo es comediante y por eso no todo el mundo se puede parar a hacer un stand-up. Podemos tratarlo, pero... Hay gente que trata de hacer exactamente lo que tú estás haciendo y es una leña, tú sabes. Ok, pues vamos a hablar de herramientas actorares. Anda. Es que estaba hablando ahorita con Panamío acerca de los chistes y me ha pasado con ustedes, yo he trabajado con ustedes. Y hay ciertas cosas que de repente estamos leyendo el libreto, por ejemplo, y tú dices, voy a tratar esto. Y todo el mundo se ríe, todos los otros actores se ríen, porque hay una sensibilidad de retardado actoral. Entonces, de repente tú dices, esto va a quedar el cabrón cuando yo lo traté de arriba. Y de repente lo traté de arriba y... ¡Plups! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay cosas que de repente estamos en el camerino leyéndolo y son bien funny y de repente el público no lo agarra? O al revés. O al revés. Que es como... Eso dio risa. Que yo hice... ¡Guau! Eso dio risa. A comerme un churraco. Ahí dije yo. Vamos, pejo, churrasco. Para mí eso era una niña lo que me iba a comer, pero de momento, o sea que... Y siempre cada público es diferente, porque a lo mejor hoy el público se río del churrasco y no del otro que yo pensaba que estaba brutal. Pero mañana el churrasco nada y lo que yo pensaba que estaba brutal nada y lo otro sí. O sea que también, no sé, depende del sentido del humor de la gente. A veces a mí me pasa que voy a ver cosas y silencio y yo estoy... Y no, quizás no era algo, pero quizás uno, con tu grupo de trabajo, esos comediantes, leíste eso, les dio risa porque están todo el tiempo pensando en humor. Esto es como en punch. Es como una cosa enfermiza. Sí, sí, es como una de las recetas. Tú sabes que acabo, creo que acabo de tener una epifanía. Yo, esto a mí me pasa por lo menos dos veces por hora. Yo soy el host de un espectáculo donde se trepan muchos comediantes. A veces, sí, a veces, cuando yo veo que a alguien quizás no le está yendo formidablemente bien, yo estoy en el público y yo me río, pero realmente yo estoy dirigiendo. Yo estoy llenando esos vacíos de, ok, aquí hace tiempo que no hay una risa. Pero es como que si aquí no hay una risa, esto se cayó todo el espectáculo. Sí, porque también es contagiosa. Hay un ejercicio, una herramienta que estás diciendo, hay un ejercicio de calentamiento que es que todo el mundo se tira en el piso, ¿verdad? Si tú estás con tu grupo de trabajo, todo el mundo se tira en el piso y cada cabeza de alguien va en la barriga de uno y la cabeza del otro en la barriga del otro. Y se empieza a reír uno y se pega, no pueden parar. Es como adictivo, ¿entiendes? Es como porque tú sientes eso y eso pasa en los espectáculos. Pero si tú haces eso, porque a lo mejor tú haces y alguien se va, como que entre tu risa que le dio risa y lo que está pasando, es contagioso. O sea, que también, eso pasa mucho en los shows. A veces algo no era tan, pero alguien se rió y un par de gente reaccionó. Sí, uno se puede mirar. Claro, yo, cuando yo hablo de algún espectáculo para que la gente vaya, o sea, a mí me gusta enfatizar en el factor, el público es un organismo. O sea, tú tienes que, no es lo mismo tú ver una película de comida en tu casa que en el cine, porque el factor, tú sentarte ahí entre otra gente y compartir ese momento de, diálogo, nos estamos riendo, es como algo bien especial. Bien nítido. Este, vamos a hablar de, ahorita, alguna de las dos mencionó algo que me, ya creo que fuiste tú, Dicel, que cuando tus papás te decían, fuiste funny, fuiste gracioso. Esa herramienta, o esa, ese gesto de, como, tocándote la espalda de, estás haciendo un buen trabajo. ¿Ustedes creen que a ti te pasaba eso? O sea, tú, alguien te reconoció de niña que tú eras graciosa. Y, sí, graciosa, talentosa, oye, qué bien, oye, qué bien lo haces, wow, pon, ponla ahí a hacerlo, tú sabes, y entonces te llevaban a la iglesia, o a la actividad de yo no sé quién, y te paraban ahí, hazle lo que tú haces del yo no sé qué, quería que todo el mundo te viera, hazle, hazle el chiste, hazle el chiste del ketchup, o sea, yo sé, unos chistes bien charros, bien mongos, pero era, hazlo, hazlo. Qué interesante, pues yo creo que esa, esa confianza que uno crea en el niño, o sea, porque yo creé, ay, bendito, claro, mi mamá a mí me decía, yo me creía el mejor, en todo, o sea, yo después, yo soy el mejor en mi casa, yo salía a la calle, y alguien me decía, tú no eres el mejor, y yo, estás bien equivocado, y no me dice que yo soy el mejor, entonces, entonces, esa seguridad, crea, que uno se lo crea, como que, pero yo soy el mejor acá. Sí, sabemos que tú lo tienes bien claro. Lo tienes bien claro. Es un trabajo de ego, que yo creo que es bien importante. Saludable. En la actuación, porque tú tienes que creerte que tú eres bueno. No, y también hacer las cosas porque quieres hacerlas, y hacerlas bien, y no estar pensando como, es como ir a los castings, tú no puedes estar pensando como que, fuiste al casting, das lo mejor, lo das todo, plaps, todo, te preparas bien brutal, como si, pero si no te cogieron, no te cogieron, por mil quinientas razones, y tú picheas, porque es que sí. A mí siempre me pasa que yo salgo del casting, y se va a hablar, y salgo, tan pronto me monto en el carro, hago, pude haber hecho esto, pude, claro, no, eso siempre, por eso es que, con todo, siempre vamos a ser súper autocríticos, o sea, que uno lo da todo, y se acabó, telón, pase lo que pase, y continúa, como tú dices, creyéndote que eres el mejor, porque si no te vuelves loco, porque esto es un trabajo donde te están juzgando todo el tiempo. Sí, este es un trabajo, no, y uno está, y si en la comedia, más que nada, tú estás buscando eso, tú estás buscando. Claro, somos unos attention whores. Sí, claro, buscando el chiste. Cuando, hablando de los castings, yo soy un mal, o sea, yo siento, o sea, ahí tengo el ego bien por el piso, ¿sabes? Porque después le hago a mi novia como que, ¿qué hiciste en el casting? Y dice esto, ¡ay! Y soy como que me doy cuenta que estuve bien over. Y, por ejemplo, yo tengo una historia que he contado en escena, que es que yo hice de malo. Entonces, yo soy bueno, o sea, yo como ser humano, yo soy un ser humano bueno, entonces, me aparto demasiado de mi realidad a ser malo, y para ser malo tengo que frucir la cara, y yo soy malo, casi decirlo. Y nadie te va a creer. Soy malo. Y entonces, soy sobreactuó bien fácilmente, bien fácil para mí, me pasé. Y yo creo que eso es algo bien boricua, o estoy equivocado, porque uno ve cine boricua y es como que, guau, se te fue, se te fue la mano. O sea, ¿qué fuiste? ¿Qué te pasa? Fuiste súper over. ¿Por qué somos así? Es porque vivimos en una isla, no sabemos dirigir. Somos over, somos over. Somos demasiado teatreros. Somos over, somos caribeños. Yo he vivido afuera y me he dado cuenta que yo soy over, yo soy over. Porque veo al resto de la gente a mi alrededor y llego a un punto en que hago diaches, estoy hablando bien duro, estoy moviendo un montón las manos, y aquí todo el mundo está bien tranquilo hablando. No, si no es, somos así y falta dirección. Las dos cosas. Porque yo siento que, o sea, yo a veces veo y, coño, esto pasa con, el otro día vi Batman vs. Superman y dije, ya lo que le pasó al Guas, al Guas, no, al, al Lex Luthor, nadie le dijo, que tú haces, él hacía, él hacía como yo hago los malos en la intro, soy malo. Y ningún director le pudo decir, mira, está bueno, pero suspéndeme. So, no es algo, no estoy bashing ahí solamente Puerto Rico, pero yo siento que un director solamente tiene que decir, bájale. Ah, no, sí, totalmente. A menos que le encante eso, si le gusta. Si le gusta, si le gusta. Si le gustó. O quizás cuando el X-Luthor estaba haciendo eso, cortaba y todo el mundo, así, bien brutal, me encantaba. Está bien, pues esto está funcionando, sigue ahí dándole. Pero tú estás como molesto, porque a él le funciona y a ti no tanto. Y yo casteebo, yo me he hecho pedir ideas, ¿cómo casteebo yo, puñeta, Patricia? Pónselo, pónselo a Patricia. Mira, había una línea, una película que yo creo que ya salió, me imagino que fue directo a DVD, en una película de Cusack, de John Cusack. Yo era malo, yo casteebo, y entonces para que me eran como cuatro páginas que yo me aprendí, pero la última línea era, go on, go back upstairs and play family with your male ordered daughter. Esa era la línea. Y yo como que. Como tú la dijiste, Chente, por favor. Sabes que en los castings ponen una cámara. Ajá, ajá. Esa es la cámara del casting. Yo estaba como que hablando acá y de repente yo, por ahí viene la línea, ajá, mira la cámara, y yo, go on, go back upstairs. Porque yo dije, las pausas, las pausas, las pausas es la clave para ser malos. Sigue, sigue. Go on, go back upstairs and play family with the male ordered daughter. Pa colmo, male ordered daughter. ¿Qué carajo tú dijiste? Y al final no se entendió. Male ordered daughter. Go on, go back upstairs and play family with the male ordered daughter. Y yo me paro, y Patricia, que es la casting director, me ha de la risa, yo cagate en tu madre. Esta película va a ser una miel. Y sabes que Patricia, esto va directo a DVD, te lo estoy diciendo hoy, 2013. Efectivamente, fue directo a DVD, que es la mierda película. John Cusack ha bajado un poco, bendito. Manuel, era mi favorito. No, ochenta, mejor que no te cogieran, que no, hiciste ese papelón en esa película. Iba a opacar a John Cusack. después bendito. Male ordered daughter. Este, ahorita, antes de encender las cámaras, tocamos un tema, yo no sé cómo podemos atribuir esto a la comedia, pero el hecho de que las mujeres cobran menos en todos los ámbitos, o sea, hasta en el cine. Y yo no sé si, porque mi lógica me dice, bueno, pues si venden menos taquillas, o sea, quizás, ¿quién es el top male star? Leonardo DiCaprio, quizás vende más que Scarlett Johansson, o que no, ahora está Jennifer Lawrence. Pues coño, me hace lógica. Hay gente que dice que es que no, si negociaran, porque yo leí un artículo de eso, ah, bueno, si ellas negociaran mejor, pues estuviesen ganando mejor. Ok. Pero yo creo que es como una costumbre de ofrecer menos también, hay como una oferta que se hace de chavo, no importa el trabajo, yo creo. Y casi siempre las estadísticas que yo he leído, y que están allá afuera es que se les ofrece menos dinero, por el mismo trabajo. Siempre se pichea un poquito menos. Y si yo, aquí, machista gente, si yo soy dueño de una firma de abogados, y yo digo, bueno, pero es que la mujer me sale más cara, porque una vez al mes la mujer me va a poder decir, estoy de mal humor, chente, no me hables de verdad. O te va a gastar el rollo de papel más rápido de baño. Mira, me cuesta papel dinodoro, chica, la mujer me cuesta más papel dinodoro al mes que el hombre. Se supone que no discrimine, en cuanto a eso se supone que no se discrimine por género, por ley. Así que se supone que la paga no tiene nada que ver, no se supone. Claro, eso no es real, en las mentes de los jefes piensan eso mismo. Pero por ley se supone que, cae, está preñada, eso no debe importar. Lo salvamos ahora, se quedó preñada, pero me va a faltar tres meses. Exacto. No, no, pero es que la verdad que tienen mujeres que la jodió, vamos a, esta jodió a firmar abogados, vamos a ser hombres nada más. Eso es lo que está pasando en las mentes de los abogados y de la gente. Lo que pasa es que después. Lo que pasa es que legalmente ellos no pueden decir eso. Ok, ok, ok. Y se inventan otras cosas. Y yo te aseguro que hay como tres hombres secretarios en todo Puerto Rico, en todas, en todas las oficinas. O sea, todos esos abogados van a querer una mujer secretaria porque quienes hacen que las cosas pasen. Ajá, es verdad. Las mujeres. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Digo no en todo eso, eso es un comentario muy, pero porque aquí, aquí hay par de jeos que están haciendo que esto pase, esto está bien gufiado. Pero lo que digo es que para mí es una cuestión de balance, ¿no? Porque de la misma manera en que nosotras producimos Noche de Jevas y nos gusta que somos las cuatro nenas que producimos, dirigimos, escribimos, como que tenemos ese control, pero también las aportaciones masculinas en nuestro proyecto son súper importantes. O sea, que es tratar de de verdad esa cosa de la igualdad de género y todo esto. Yo creo que simplemente a mí esos discursos no me encantan mucho porque yo creo que de verdad todos aportamos cosas diferentes. Es necesario que haya de todo en el colectivo. Por más que sea Noche de Jevas, tenemos a David Pérez, tenemos a Javier Hernández detrás de todo, tenemos a los colaboradores, el ICAI, ¿entiendes? O sea, son importantes. Tenemos a los muchachos de Tramoya, Víctor, Orlando, que son bien importantes. O sea, que es que de verdad esa cosa de si somos todos nenes, si somos todas nenas, Noche de Jevas. No, eso no. No, y también surgió, de hecho, eso surgió por unas ideas que teníamos. Ay, vamos a, queremos hacer tal cosa. Ay, con un personaje. Y fue como, pues, háganlo. Sí. Y en Teatro Oredes siempre ha habido espacio para cualquiera que se quiera inventar cualquier cosa, siempre hay un sí. Claro. Eso ha sido bien importante. Porque eso ha sido, eso ha sido clave, yo creo, para seguir produciendo cosas, inventándonos cosas que siempre, ¿qué quieren hacer? Ah, queremos bajar una bola, a ver si, dale, sí, ok. Todo es un sí, se busca y se trata, y yo creo que la oportunidad de hacerlo, y la posibilidad de que se pudiera hacer, ha hecho que, ah, pues, cogimos como, como alas con eso, dale, mira, siempre hay un sí, siempre hay un invento, y dicen que sí, pues dale, vamos a tirarnos por ahí para abajo. Y si uno tiene un espacio, que yo creo que es una de las cosas fundamentales en Teatro Oredes, que es que tenemos ese teatro rentado. Sí, eso es clave, eso es clave. Tú tienes ese espacio ahí, tú lo tienes, o sea, es como, tienes que usarlo, tú sientes también la responsabilidad, que eso es una bendición para nosotros, que este es nuestro trabajo, que tenemos ese espacio, y es como que, va, Carpio, me inventé una paja, tienes el espacio para hacer la paja y producirlo, y es un teatro, de verdad, el Chori es un espacio, es grande, es como el tamaño perfecto, porque es grande, pero a la vez es íntimo para la gente. pero tú hasta el que está último en la fila puede quizás ver alguna expresión. Hay historial ahí, hay historia de comedia de muchos años, eso es un espacio que se identifica por haber montado cosas hace muchos años atrás, de comedia también y bien exitosas, también cuando era mi teatro. nuestro teatro, nuestro teatro, nuestro teatro, eran trabajos así como eso, y el, que tú estás en una mesa, estás bebiendo, estás comiendo, es un ambiente un poco más rilas, informal, ajá, más informal, que estar en una butaca sentado, y tener que interrumpir un montón de permisos, permiso, y todo pasa porque esto nace en Taller C, o sea que esa dinámica estaba, y no queríamos meternos en ningún teatro, que nos, fancy, sí, que nos pillara de, de lo que empezó siendo teatro breve, que se diera la misma dinámica, pero con más comodidad para nosotros y para el público, porque también, más comodidad y más, opciones, teatrales de, coño, aquí vamos a una casa, sí, sí, por eso, y que se trabajó un montón, porque hubo que limpiar y hacer un montón de cosas, si, todavía se está, todavía, ese teatro estaba en los 80 cerrado, o sea, clausurado como quien dice, sí, ya ha terminado este magno programa, es que este tiempo, esto pasa muy rápido, de verdad, media hora no da, este, esto se va a ir como viral, verdad, esta sesión, no, no, porque imagínate, yo siento que se va a ir al garete, este, no sé si quieres compartir sus redes, algún espectáculo que tienen próximamente, les recuerdo que las taquillas para el espectáculo de mañana, están disponibles en, bueno, y hoy, porque esto es jueves, jueves hoy y mañana, prticket.com, noche de jevas, noche de jevas, y pendiente en Facebook, en Instagram, tenemos ya noche de jevas, así que síganos, y pendiente también a Teatro Breve, en Facebook, en Instagram, en todo, porque vienen cosas por ahí, pasando que cumplimos 10 años, 10 años, ¿y tus redes? Mis redes, ahora estoy en Snapchat, al garete por ahí, Maricé Álvarez, en Snapchat, Instagram, Facebook, Maricé, M-A-R-I-S-E, Álvarez, Dímelo, Icel, que sacó Snapchat, yo saqué Snapchat, y estoy trabajándolo, poco a poco, Icel RC, en Snapchat, Icel RC, síganla, y mi nombre es Chente Hidrach, yo estoy en todas las redes como Chente Hidrach, y les recuerdo que ahora, en septiembre, se va a llevar a cabo el Triunfo Fest, nos vamos a ir en un crucero, para la República Dominicana, en el crucero va a haber comedia, va a estar, la República no lo vio venir, voy a estar yo haciendo stand-up, va a estar Titito haciendo stand-up, va a haber SOS, haciendo impro, vamos a hacer más sacote live, estoy en el barco, ida y vuelta, pero una vez llegamos allá, va a haber un concierto con Yamcha, el Putipuerco, en el hotel donde nos vamos a quedar, el Viva by Windham, es All Inclusive, ¿Dónde estás viviendo? ¿En la República? Tú sabes que yo estoy aquí en las mansiones, tengo otras mansiones, a través de todo el Caribe, los pasajes para este invento, llamado el Triunfo Fest, empiezan en los 329 dólares, y para comprar estos pasajes, o para obtener más información, por favor llamen al 622-4800, 622-4800, Triunfo Fest 2016, nos vamos en grande, gracias por ver en YouTube, o gracias por escucharnos en el podcast, y nada, cambiando el mundo, un lechazo a la vez, me sentí, me dio tanta vergüenza, me dio tanta vergüenza decir eso, nos vemos, un saludito a la gente, mira, la gente de Apartment B, que los quiero mucho, busquen estas camisillas, que están bien gufiadas, Apartment B Collective, triunfo, suave, con el río, ay, que chulo, la pasaron bien, brutal, pero fue muy corto, y hasta ahí, no, 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 ¡No!